Música Bueno, seguimos con la travesía, amigos, con un nuevo video Amigos, aquí está ya Uhhh, la cena pasó del teléfono, ve Miren amigos, esta playa Wow Como siempre Stephanie, le gusta la lima del anda Miren Francisco, que chiquito Miren Francisco, eh Se lo va a tragar el mar, al niño No sé quién le ha puesto el niño Si, si, eso es lo que me gusta de esta playa Y es una cosa entonces Para anzulear Se puede anzulear Uhhh Y Acá es, acá es un hermoso encuentro Para anzulear muchachos Un fuego, se barra Allá se ponen los señores que vienen con los anzuelitos A agarrar pestalitos, ve Y hacer la sopita Wow, pero que bonito Hey, una pregunta aquí Y es hondo ahí No por eso ahí Ahorita, ahorita está hondo Está hondo, está hondo No se puede meter No hay que caer 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 Es un ciclo Es un ciclo O sea que si se mete alguien a nadar Ahí queda Alguien que no quiera nadar Es peligroso Tú lo que sabe nadar No se sale Tú lo que sabe Y usted lo sabe Una llena vibotada Dije yo y me la voy a poner Porque estas Y que es Y son de grande Que pasan en para casa O para adentro Para adentro Wow, pero miren que Si, pero mira Venga, venga 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 Venga Saludos Ahí me he venido a traer Porque no voy a llegar a la casa Ellen, ¿vienes fuerte? Ellen, quítate Jejeje 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 Está bueno, se bañar Pero lo malo que hay chiflón No se puede Oye como leen las piedras Vamos allá No es el nombre más Pero ahí no hay nada Que chido ese ve Que bonito Allá Es pura calidad Ya la sigamos Si Oye como leen las piedras Uhhh Los que van deslizando Vale la pena todo viejo Esto me ha gustado tanto Que Voy a regresar Uy pero que fuerte está eso Es que es Ellen Es que Ellen Miren 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 Imaginate que estés ahí Levantando la piedra Oye como leen las piedras Oye como leen Oye como leen las piedras Oye como leen las piedras Oye como leen las piedras Y que escuchen ahí Que están Vamos a ver Y que están ahí en la arena ¿Cómo se llevan las piedras? ¿Quién es aquí de alta? Sí, está original todo. ¿Oye? ¿Cómo se van llevando las piedras? Ey, pero aquí se escuchan. Sigamos. Amigos. ¿Me hallo? Dinero. Ella aquí. Ábrela. Vamos a ver si tiene dinero. Vamos a ver uno. No, hombre. El que andaba era más acabado que yo. Cinco dólares. Vamos. Vamos a seguir. Vamos. Dale, DJ. Pongan la disco. Sí. ¡Helio hondo! Mira. ¡Esto! Dive, seguro. Mírale, vamos a hacer una toma. Ya ve. ¡Wow! Mira. Es un cráneo. ¿Un cráneo de qué es ese? Un cráneo. Un cráneo. Un cráneo. Un cráneo. Un cráneo. Pobre pirulay. Sí. Enseñale la selva. Nos estrenamos. ¡Wow! ¿Y de qué son árboles? Vean esas hermosuras. Esa es una flor, ¿verdad? Sí, blanca. Es la selva, ¿eh? Sí, la selva. Pues ahí está atarrando. ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! Vean esa hermosa aventura que les tenemos el día de hoy preparados. Estefani es puro coyote, le haces no les voy a contar nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira ese, mira ese, ese palito. ¡Ja, ja, ja, ja! Es eso mismo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Amigos, andamos en la selva y nos encontramos un elefante. ¡Ja, ja, ja, ja! Un elefante, ¡eh, mira! ¡Qué chivo, guapo! ¡Pure felante, eh, mira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El que juega en el Free Fire era así! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ay, yo con el que juega en Free Fire. Demale, demale, sigamos, 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 sigamos. Vamos a ver esa hermosura ahí, otra playa. ¡Pura calidad, papá! Allá quiero ir, pero, no sé si me van a esperar. ¿A dónde? Allá los burrunches those. ¡Vamos!. Vayan ustedes atrás porque a nosotros los agarre el índigo. Los agarre el índigo. Vamos pues. Vamos a irnos. Rápido pues. Vamos a grabarla acá. Vamos a darle rápido para seguir con las grabaciones. Bueno, si nosotros aquí podemos bajar. Y se escondieron aquellos. Ya están. No me estén amontonando. No me estén amontonando al guía. Aquí amigos estas aventuras son bonitas. Y esto es todo para ustedes para que disfruten. Ahorita. Ahorita. No se van a doblar un pie con cuidado. Ay, pobrecita. Mira. Hey, hey. Wow. Se mojó. Muerta está. Muerta está. Vieron se mojó. Will. Ay. Es que sí. Está viva. Creo que sí. Está muerta. Ay. Está muerta. Está muerta. Está muerta. Está muerta. Está muerta. Solo miren amigos. Como va a reventar. No. No. Buena. No. 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 Bueno, no. No. venite ahí no, este no es contra el agua sigamos porque tenemos largo el camino ahí para allá sigamos y como que no, si nos vamos al teléfono como no me iba a asustar están sacando motates como no crees que me iba a asustar si era gran ola como no me iba a asustar y más que andaba el teléfono contra el agua si al andar un teléfono contra el agua con una gopro acuática para unas tomas épicas me va a encontrar un motate amigos vamos a verle este es el famoso motate piñico me confunden y luego sale la piña una bolada de piña ya está por pelarlos si miñe guapa nos vamos ubicando para pelarlos para ir a comer porque este es el almuerzo que vamos a llevar ya que no agarramos maguito uno va a quedar de otro le voy a buscar una a mi abuela tal vez sería te apoyas de la cosa el muro ahie le puede encantar los me ayudan mi divertida ve hay esta ve sacarle ve si, se ve ve ahí esta el otro dos hermosos ve pero necesitamos algo chupa dale ¿como? para cortar chupa mira que chido se ve ay espérate vamos a grabar el guía sacando piñico está duro ese buraco el experto la palabra típica de nosotros volado así que así que nada así que nada así que somos salvadoreños acuérdense que ser volado cuesta sacar si nos conformamos con estos piñequitos a veces nos critican por eso pero oye son palabras que no se pueden quitar somos salvadoreños y es lo típico de nosotros si correcto, bye miren amigos los chicos están jugando miren niños están jugando ellos lo que hacen detrás de cámara lo que hacen detrás de cámara estos chicos miren vamos Tilín eso Tilín y Tilín que lo que es Tilín miren allá están pelando el piñico ahí tenemos alguillas también amigos los famosos piñicos señores del piñico se hace el motate no hace el motate y del motate sale una piña como se llama papi? piñuela miren 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 también tenemos payasos así que si los quieren contratar ponen en el suelo una para que se muevan las tres miren para que se muevan las tres miren lo que hacen ellos detrás de cámara cuando dicen que ellos no los están grabando así que nos vemos pronto como pueden observar acá humildemente con una solita compartimos con siete compañeros que andamos en el grupo de aventuras usulitecas y como nos andamos bajos miren hasta en bolsas una pichinguita y una copita miren jajajajaj más le gusta miren alguillas ahí tomándome sale que deliciosa a su salud a su salud allá Stephanie guardando nuestros vasos que andamos que andamos a guardar los vasitos niños a guardar los vasitos continuamos seguimos jajajaj aquí a la güerita oye vamos a guardarlo jajajaj vamos vamos en esta aventura por un lado miren que no me quiero parar amigos vaya pero miren ahí está el mirador ve ahí está el mirador que te pasa aquí te va a sentado mira te quería parar ay te rico de saliva caballo quería ver ese gachón sexy los lentes tu gachón sexy es que quería ver el vaya dale jajajaj todo de rabita miren güerita no se clave que este loco es mentira él la ama a usted solamente a usted y nada más que a usted miren ya están anzuleando amigos mos mos después de una solita refrescante seguimos nuestra caminata a la playa hay otro gachón miren otro gachón miren es que ustedes me ponen mal dale, dale me voy viendo de la Yuli que dice estas piedras son bien listas se ponen bien listas los piedras de ella que van a jugar es que aquí donde vamos a ir peligrosísimo una caída de helado miren pues, nos van choyando llantas mira, no, subí para arriba aquí es mejor vente ya te están haciendo burla vamos, agárrate cuando me di a burla voy a rato mamá está brincando con cuidado, es que no caminas tan rápido es una piedra de moler que bonita esta piedra no, es una piedra de moler tenga no la puedo como que es piedra de moler el señor que vive allá por el río la puede tallar para eso miren ya me quiere quebrar las patas vamos seguimos, seguimos, seguimos oye este camino está más duro está bien feo verdad que solo faltaban 5 para el tercero te dije ok, ahorita sigamos este pedrero está tremendo acá pero está tremendo este pedrero pero nada nos detiene vamos a llevar todos los golpeados a la casa y aquello como que ah volando han pasado mira que rápido me llevaron bueno bye bye hasta el siguiente